Marrón, marrón Marrón, marrón La luna de tu anoche La luna de tu anoche Duraba triste el frío Tapado de rocío Perfecto dormido Soñaba algún baldío Tu sueño de cartón Soñaba algún baldío Tu sueño de cartón Soñaba algún baldío Tu sueño de cartón Traban vidrios Noche y día Marrón, marrón Marrón, marrón Préstame una sonrisa Te cambio la ilusión ¿De dónde saco flores Si no hay ningún balcón? Si no hay ningún balcón ¿De dónde saco flores? Si no hay ningún balcón Marrón, marrón Marrón, marrón Por las calles de la villa Por las calles de la villa Se me agita mi canción Los niños se pelean Por un rayo de sol Misería Misería Estás muy fea Misería ¿Qué pasó? No dejes que te quede Tu espejo de cartón Misería ¿ L their merchandise Sonido Misería Men Yo Mam